Bien, está con nosotros el doctor Horacio Medrano, director del Plan Nacional que se llame contigo. Bienvenido al programa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, cuénteme. Un placer para mí estar aquí compartiendo con usted, doña Altegracia, y con toda la distinguida audiencia de este programa tan positivo, tan interesante. Bueno, gracias por el comentario. Cuénteme, ¿cómo anda ese programa? Que comenzó en el primer gobierno del presidente Medina. Así es. ¿Cuándo han sido los alcances hasta ahora y eso? Bueno, el programa inició en el año 2012 con una convocatoria que hizo el presidente en su discurso de toma de posesión, invitando a toda la sociedad dominicana a unirse en un esfuerzo colectivo, conjunto, plural, en pos de lograr un objetivo común, que era la superación del analfabetismo. Para el año 2012, la República Dominicana tenía una tasa de un 14% de analfabetismo, una tasa todavía alta, a pesar de todos los esfuerzos que se habían realizado desde el año 1894. 1894, hace 124 años que la sociedad dominicana está luchando contra el analfabetismo. Digo 1894 porque es el año en el que José Gabriel García, prócer dominicano, padre de la historiografía dominicana, publicó el lector dominicano. El lector dominicano fue el primer texto de alfabetización de personas adultas que se hizo en este país. Y desde aquel lejano 1894 hasta este 2018, se han hecho innumerables cantidades de esfuerzos, algunos de ellos desde el Estado, otros desde organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, organizaciones basadas en la fe, y cada uno de esos esfuerzos fue sumando, en pos de la educación del pueblo dominicano. Sin embargo, en 2012 todavía teníamos una tasa del 14%. Hoy, en 2018, gracias a la labor solidaria, al trabajo unido de todo un pueblo, que ha aportado más de 100.000 personas voluntarias, que han cursado, han dirigido los grupos de alfabetización, los alfabetizadores voluntarios, gracias a ese esfuerzo noble de nuestra gente, de un pueblo que demuestra nuevamente las características del pueblo dominicano, un pueblo solidario, unido, amoroso, porque dedicar seis horas a la semana a enseñar a una persona adulta a leer y a escribir y hacerlo de manera voluntaria es un acto de amor. Sí. Es un acto de amor y más de 100.000 dominicanos en lo que lleva Kikey Aprende Contigo han hecho realidad ese acto de amor. Y hoy tenemos más de medio millón de personas que han sido alfabetizadas o iniciadas en la lectoescritura, que la alfabetización es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida. Sí. Pero por lo menos iniciadas en la lectoescritura, unos con mayor desenvolvimiento que otros, pero todos reconectados con la educación. Y a propósito del comentario que usted hacía hace un momentito, que Kikey Aprende Contigo y el hecho de que una persona adulta se alfabetice tiene un hermoso efecto en la familia. Porque un abuelito, una abuelita, un padre, una madre que se alfabetiza siendo adulto es un abanderado de la educación. Lo primero que quiere es que sus hijos, sus nietos, vayan a la escuela y no tengan que esperar tener 30, 40, 50, 70 años para aprender a leer y a escribir. Sí. Es un estímulo realmente cuando un adulto estudia. Yo, por ejemplo, nunca he dejado de estudiar. Yo nunca he dejado de estudiar. Y que maestría viene y maestría va y eso. Entonces eso sirve de, eso se refleja en la familia. O sea, eso es importante. Y cuando una persona se alfabetiza, que sabe leer, es una liberación, descubre el mundo. Yo me imagino que descubre el mundo. Una experiencia realmente muy emotiva. Sí. Ver el proceso de transformación. Es un proceso de transformación. No solo aprenden a leer y a escribir. Aprenden algo más importante. Aprenden que pueden aprender. Así es. Muchas de estas personas tienen el convencimiento de que ellos no pueden aprender, de que ellos son brutos. Algunos se consideran a sí mismos y te lo dicen. No, no. El cotorra vieja no aprende a hablar. Sí, sí se aprende. Eso no es para mí. Yo no puedo. Yo no sé. Siempre se aprende. Y cuando descubren que algo que les quedaba tan lejos en su imaginario, como era que a la edad de 50 años, de 40, de 60 años, iban a aprender. Iban a aprender tan fácil y tan rápido, porque es un proceso relativamente corto. Son seis meses. Cuando ellos descubren que en seis meses fueron capaces de alcanzar algo que les había sido negado durante todo el curso de su vida, de pronto estallan. Sí. Es un ser humano distinto que amplía sus horizontes, que amplía su deseo de vivir y sus ganas de aprender otras cosas. Tú sabes que cuando yo estaba en ProConsumidor, nosotros nos involucramos en el programa. Nos involucramos y todas las regionales hicimos levantamiento en los praditos, que es por donde queda ProConsumidor. Detectamos las personas que habían, los conectamos en San Juan de la Maguana, hicimos lo mismo en Barahona, en San Francisco de Macorí. En San Francisco de Macorí se logró contar, o sea, se alfabetizó a través de ProConsumidor. Se alfabetizó un buen grupo de adultos mayores. Después yo me fui y no sé cómo siguió, si siguió el proyecto, pero sí nosotros nos involucramos porque yo particularmente con el tema de la educación, esas cosas a mí me preocupan mucho. O sea, ayer vi que el ministro de Educación dijo que iban a desaparecer la pizarra verde de las escuelas. De las aulas. De las aulas. Pero también me llegó la información de que Francia, Francia modificó su ley de educación, su código de educación para volver hacia atrás. Porque en los últimos 20 años, con la tecnología, la gente no aprendía. No usa el cerebro, usa el cerebro que otro ha usado, el cerebro artificial. Entonces hay que aprender a la gente a volver, sí, sí, a calcular en la pizarra. En Francia, sí, a calcular, a sumar, a restar. Y quien no sabe, o sea, quien sabe leer, aprende todo lo otro. Pero dos cosas básicas que necesita el individuo es aprender a leer y a escribir. En Francia volvieron al dictado, volvieron al dictado, tal, tal, tal cosa, porque se descubrió que con la tecnología la gente olvidó la lengua. Entonces yo pienso que, ojo, con quitar la pizarra verde en nuestro sistema educativo, aquí la gente no sabe leer y escribir. Es más, hay un estudio de la UNESCO para América Latina, donde hay, yo no recuerdo la cifra, pero una cifra bien elevada de bachilleres analfabetos. No saben leer, o sea, no le dieron lectura comprensiva. Y si tú no sabes lectura comprensiva, tú lees, pero tú no entiendes lo que leíste. Eso es como cuando tú tienes sueño que estás leyendo y ves la letra y nada. Eso sucede. O sea, cuando tú estás leyendo un libro, lo más entusiasmado, pero llegó un momento que tú te cansaste, que ya, que ya tú no, te tienes que acostar a dormir, pero tú quieres seguir, entonces como que, como que te desconecta. Entonces hay muchos bachilleres en América Latina graduados sin saber leer. Sí, uno lee. ¿Qué te parece? Uno lee en automático y al día siguiente te das cuenta cuando tratas de retomar el libro que no leíste. Que no leíste. Tienes que volver páginas hacia atrás para poder asimilar la lectura. En el informe de la UNESCO en América Latina estamos bien. Con respecto a la educación, porque hay, es holística, está integrada a las mujeres. Porque hay países como los musulmanes, algunos de África también, donde las mujeres no pueden ir a la escuela. Esa limitación existe en el mundo, gracias a Dios que no la tenemos. Entonces, si no la tenemos, vamos a aprovecharla. Nosotros no la tenemos desde el punto de vista formal. Sí. Ahora, la población femenina, la tasa de analfabetismo en la población femenina es más alta, era más alta. Y el aprovechamiento de las mujeres, de la oportunidad que representa Quisqueya Aprende Contigo, ha sido mayoritariamente superior al de los hombres. Alrededor del 60% de las personas que se han alfabetizado a través de Quisqueya Aprende Contigo son mujeres y un 40% hombres. Y en las universidades la mayoría de los estudiantes son hembras. Sí, también. Son mujeres. Y las alfabetizadoras, yo hablaba del esfuerzo, del acto de amor que es alfabetizar. La mayoría de nuestras alfabetizadoras, más del 70% de nuestros alfabetizadores voluntarios, son mujeres. La mujer dominicana está reclamando día a día, con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, con amor, un espacio distinto. Yo quiero aportar algo para todas las personas que no saben leer y escribir, algo del cerebro. El cerebro humano está hecho, está compuesto por neuronas. Las neuronas no mueren, las neuronas se reemplazan, pero ellas sí mueren si usted no es el cerebro. Entonces tenemos la capacidad de aprender. Yo siempre cuento esto, porque Rita Levy, la que fue premio Nobel de Medicina en el año 1986, murió en el 9, ella nació en el 1909, en el 2009 cumplió 100 años. A ella la entrevistaron, dice, el cerebro no envejece. Y le dijeron, ¿y qué edad tiene el cerebro suyo? Y dice, a 20 años, ella tenía 100, ella murió en el 12, a los 102. Ella era perseguida, ella era judía por Mussolini, y ella se dedicó a estudiar las neuronas. Por eso ganó el premio de Nobel. Y dice que siempre hay posibilidad de aprender, siempre que tú uses el cerebro. Pero si lo deja, si no hace ningún esfuerzo, tu cerebro no aprende. O sea que sí, todos nacimos con toda la potestad y facultad para aprender. Así que todo el mundo alfabetizarse. Tenemos que hacer una pausa, regresamos en breve.